Ustedes que opinan amigos, realmente la chepa tiene que hacer la fiesta o si la hace como creen que vaya a salir, esto es donde se va a hacer la fiesta tan pero tan esperada y que sus fans lo aman y que siguen incapazes de hacerle algo, entonces para que va a poner seguridad, comportación de arma, realmente se pueden salir las cosas en control y el no se da cuenta, no por hacerlo, 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 no por hacerlo. En fin amigos, pues se subió, no un tieto, se te ha hecho mi pena demostrarle a todos. Buenas tardes, vamos llegando aquí al, ¿cómo se llama aquí? Es un lugar donde se rentan troques, troques como este y pues vamos a tratar de rentar un carrito ahorita porque ya nos vamos a mover de casa mañana sin faltita. Y váyase alistando porque ya hay fecha para la inauguración de la casa, domingo 29 de octubre y lo vamos a celebrar junto con Halloween. Vamos a venir vestidos de Halloween todos. Güey, pero tú ya no necesitas máscara con esa cara que te cargas, ya no necesitas nada, ni tú ni las demás necesitan máscara. Ya con ese disfraz que tienen medio horrible o qué digo yo, medio coolerito, ya con eso mi Reginaldo cucul. Y el primer lugar, vamos a hacer algo ahí, unos mil barucos, unos mil barucos ahí vamos a hacer. Y pues aquí andamos, ¿dónde preguntamos? ¿Si crees que sea aquí? O preguntamos a un muchacho, o preguntamos a un muchacho. Tu destino está a la izquierda, 7700, una posha. Ellos trabajan aquí, pero no van a hablar español, ¿cómo le hacemos? Pregúntale si habla español. ¿Hasta las 2.30 de español? Cuánta media hora. Es que a las 2.30 llegan, que hablo español. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos que acá? ¿Cómo le imagino? Es que no saben su inglés y yo no me quiero ir ahí mal. En vez de estarte comprando casas y casas y carros que valen millones y millones de dólares, deberías de estarte comprando mejor unas buenas clases de inglés. ¡Bájate eso! Eres un ignorante, sigues siendo el mismo ignorante de siempre. Sí, con dinero, con dolaro, con lo que tú quieras. Pero de verdad, el dinero no compra la ignorancia, al menos de que realmente tomes unas clases de inglés. Porque eso sí no te importa. Te importa más comprarte unas casas y lo que tú quieras y demostrarle a tus burrigas, en vez de estarte pagando unas buenas clases de inglés. Por eso estamos como estamos. ¡Ay, Dios mío! No vino Carlita, que es la que nos ayuda. Vamos a preguntar para allá. A ver si hay un muchacho. Vamos a preguntar acá. Yo sé que se ocupa a veces que habla inglés y todo eso, y yo a veces digo que no quiero aprender inglés. Está bien. Yo puedo traducir ahorita ahí con el traductor. Uno de estos está bien, grande y más o menos. Tenemos las dos salas, dos salas, tenemos cuatro o cinco camas por ahí, más o menos. Cuatro o cinco salas, el comedor, dos o tres mesas, pero que tenemos en el garage. Vamos a movernos ya de casa. Ya quiero, ya quiero. Moviéndonos, voy a hacer una fiestita chiquita, una comidita, algo ahí. Y ya luego celebramos en grande ahí con todos. Fiesto no se va a hacer. Pero fiesto no. Domingo 29 de octubre. Ya pongan la fecha. Y de una vez les digo ahorita. Vamos a tener policías cuidando en la... ¿Ustedes qué opinan amigos? Recuerda que para mí los que tienen la última palabra son ustedes y son los mejores críticos. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarme un maravilloso like y un magnífico comentario. Y si eres nuevo, será un placer tenerte en la familia del asadero. Suscríbete. Nos vemos próximamente en un video más de... El Asadero.